Hola, buenos días. Te quiero compartir el día de hoy el programa de actividades para Semana Santa 2024, Jalapa. Se retoma lo de los años anteriores que es el Camino de Calicanto. Es un camino que recorrió Rafael Guizar y Valencia durante sus misiones y es un sendero de 8 kilómetros que va de Jalapa a Pacho Viejo. Podrán degustar de quesos de cabra en una granja que está en el camino y así como cultura y gastronomía única que hay en Jalapa. ¿Qué poblados? Es Jalapa y Pacho Viejo. Es un sendero. Se retoma de nuevo el tour Jalapa-Café y Aroma. Este es un tour que recorre las barras más importantes del centro histórico. Usualmente va a un jaranero amenizando el recorrido y van conociendo las diferentes barras y les hacen una degustación también. Así también como la demostración del preparado de este exquisito café. La innovación para esta Semana Santa son dos recorridos de noche. Uno es en la Galería Domínguez Ruiz y la otra es aquí en la Catedral, en la Catedral Metropolitana de Jalapa. ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo puede acceder a esta información para participar en estos senderismos y otras actividades? Se puede hacer mediante visita a Jalapa. Es la página oficial de turismo, mediante Facebook e Instagram o directamente en la dirección de turismo. ¿Tienen algún costo de sus actividades? Sí, bueno, la de la Catedral Metropolitana tiene un costo de recuperación de 50 pesos y el de la Galería es una cuota de recuperación de 120 pesos. Ambos tienen cupo limitado, así que les recomiendo registrarse antes. ¿En caso de que se llene el cupo en cualquiera de estas actividades, se podrá repetir otra vez o vaya, para los que se queden fuera? Claro que sí. De hecho, sí se ha realizado de esta manera. Cuando hay más solicitudes, se abre una nueva fecha. ¿Cómo va el panorama del 2024 para el turismo en Jalapa? Pues afortunadamente ha repuntado mucho el turismo. Después de la pandemia sí se ha visto un cambio drástico y la verdad nos ha favorecido mucho ahorita el turismo deportivo, el cultural y gastronómico y como siempre hemos promovido también el religioso. ¿Qué tal el apoyo del alcalde Ricardo Agüero? Pues siempre ha sido el primero en impulsar todo aquello que conlleve el desarrollo de Jalapa y la verdad sí nos ha apoyado en diversos eventos y contamos con el total apoyo de la administración. En cuanto al calendario de reuniones con prestadores de servicios turísticos, la Comisión Edilicia de Turismo en Jalapa, ¿cuál es su calendario de actividades, de reuniones más bien? Bueno, lo marca el reglamento que es una vez cada tres meses el Consejo Municipal de Turismo. El de aquí de municipio es cada mes. Muy bien, ya está calendarizado previamente. Sí, la Comisión se siona cada mes y el Consejo es una vez cada tres meses. ¿Qué cámaras participan en estas reuniones del Consejo Municipal de Turismo? La Unión de Hoteleros, el Consejo Gastronómico Veracruzano y así como varios representantes de la sociedad en general. ¿Estos eventos son los primeros de este 2024 o ya hubo otros? No, ya ha habido diversos eventos, en la mayoría deportivos, la verdad. Hemos tenido el Nacional de Béisbol que también fue con gran aceptación y tuvimos gran éxito. ¿Algo que nos quiere agregar, Sergio? Pues sí, seguir invitando a la gente que venga aquí a Jalapa a disfrutar. Y ayer que se presentó el libro Jalapa Antiguo, volvió a inyectar sentimiento y amor hacia nuestra ciudad con las imágenes de las fotos antiguas que antes, ¿cómo era Jalapa? Muchas gracias, Regidora. De nada. ¡Gracias!